Hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Tampico para ver a la Jaiba Brava recibir a los Leones Negros el cuarto contra el quinto de la clasificación un buen partido hoy en el ascenso MX como parte de esta jornada 7 sin lugar a dudas y con buenas muestras técnicas las que ha tenido este joven osejo bueno, ya pita el árbitro, vámonos con lo que más apasiona y enamora al hombre después de la mujer, claro está, que es el fútbol mueve ya el cuadro Tapatío, buscan a Jorlian Sánchez el recorrido defensivo es oportunidad, tiene el Chimpamador en diagonal un servicio interesante, aquí está el control, media vuelta, no, taconazo, Jorlian quería rematar pero no pudo el panameño, antes el cruzamiento defensivo centro de Torres, manchón penal, antes se cruza Sánchez y luego no hay peinada, todavía queda ahí, remote qué incómodo le terminó pegando Venega sin clima Torres, allá va la pelota, López a rebote ahí está el rechace de Bellón hay veces que te dejo porque viene el córnero y venenosísimo, centro, primer palo no alcanzó a llegar el desvío, porque si no liquidan al portero que había quedado fuera de combate organizar el fútbol y asociarse con los más adelantados centro, pique y ahí está López perfecto el arquero, el bote bravo justo antes de que le llegara la pelota mediano y largo plazo, centro la pelota que queda ahí, todavía Mora al remate lo hizo Ortega y la pelota termina débil en las manos va largo Jiménez justo al ombligo de la cancha no puede peinar Chuletita Mora, Mora hombre solo por el centro, piden offside se levanta la bandera, el remate igual se va por arriba de Sánchez pero había fuera de lugar después de el contacto de Mora por eso le entregaban esa esa oportunidad de Amador del centro y tiró uy la volea de Mora espacio para patear porque le cerraron el camino y ahora la UDG intenta solo eso intenta bien Jorlien Sánchez juega de poste entrega un balón que si lo toman puede ser peligroso aquí está la oportunidad hombre cerrando por izquierda en el centro Mora la diagonal y a nada estuvo Daniel Amador de rematar pero y ver que pasaba que tenía pinta de gol el balón porque se amantequilló el arquero y la pelota va girando justo hacia el arco en fin viene ahora el Tiba Cruz pero el partido está mejor el disparo de Eder y en el fondo López con una buena intervención manda a tiro de esquina mucho mejor encuentro en este segundo lapso hay alguna alternativa más la pide Mora en la frontal del área Jorlien pide movimientos llegan estos por el costado de la derecha balón para el panameño Sánchez con Mora Mora recargado cuelga un gran centro se va por arriba el remate de Sánchez en una linda jugada que armaron entre el 10 y el 29 por poco moja la UDG lo mejor cambio de juego del Palermo control de Joao Amaral que lleva un ratito ya en el equipo levanta el centro el amazónico cabezazo de Sánchez pero todavía queda la pelota bota en punto penal hacia atrás trata de ponerla en zona de remate llegó sí pero sin mucha comodidad o más bien con absolutamente nada de comodidad partió mucho mejor en el segundo tiempo y sigue aunque ya más cerrado sigue teniendo generando oportunidades centro el manchón penal control le apoyo se le fue al UDG después de una gran jugada de poste donde ganar ya el Jair queda más más apreciadamente lo vemos queda fijo prácticamente en la contención hortera buen centro hortera uy Orozco intentó la chilena y no le piga bien a la pelota que se va desviada que esa jugada la tiene muy hecha el Chuletita le he visto hacer ese tipo de remates y generalmente conectar bien un grupo de 22 años que cuelga el centro en el corazón del área cabezazo y el guacho en el vuelo espectacular atrapa la pelota que salió sin tanta fuerza y luego descuelga pelota cruzada a ver si trasciende va Prieto a velocidad sí llegó Prieto 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 tiene el primero todavía queda el balón Orozco remate en la raya ha salvado el flaco Paul Bellón haciéndole la cobertura a su arquero el balón que pica supera el guardameta pero ahí estaba el joven central todavía al centro la pelota la jaiva que cuelga el centro balón prolongado le va a quedar a Torres Torres tiene 4 dentro de la caja Torres busca la individual va a volver a patear Torres 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 el recorte tiro gol 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 Prieto gol 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 de la jaiva fútbol en tus manos Telcel lo hizo al hacer tiempo a juicio del central pero acá pierde la pelota lo dejé insistimos era un balonazo allá la quisieron jugar y en el pecado llevan la penitencia y la jaiva va a ganar el partido barrida con todo y el árbitro dice señoras y señores niñas y niños ha terminado el juego 1 a 0 con gol sobre la hora de Ronaldo Prieto el TM Football Club gana un bravísimo partido